Los Tigres del Liceo tienen el mejor inicio de temporada en los últimos 15 años al ganar los primeros tres del primer fin de semana de acción de la temporada de béisbol invernal dominicano 2015-2016 en opción a la Copa Banco VHD León dedicado a Don Miguel Férez Iglesias. El pasado jueves en la noche inaugural en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, el jardinero Mel Rojas conectó cuadrangular de dos carreras para que los Tigres del Liceo rompieran una racha de cuatro derrotas seguidas en días inaugurales al vencer 9 por 3 a los Leones del Escogido. Los Tengalíes habían perdido entre los Leones 4, 3, 7, 6, 4, 1 y 6, 3 en las fechas inaugurales desde el 2010 para colocar su marca. Treinta y dos ganados, veintinueve perdidos y en veintisiete y veintiuno cuando juegan en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. Juneschi Maya consiguió su primera victoria trabajando en cinco entradas con cuatro hits, dos carreras limpias, una base por bolas y cinco ponches. Luego del descanso del viernes, los Tigres tomaron carretera por primera vez y se enfrentaron a los Azucareros del Este en su casa, el Estadio Francisco Michelli de la Ciudad de la Romana. Esta vez, el estadounidense Jason Rodgers decidió el partido con un cuadrangular con las bases llenas en el triunfo del sábado por la noche de los Tigres del Liceo, ocho carreras por tres ante los todos del Este en el día inaugural de los taurinos. Finalmente vino el cuadrangular con las bases llenas de Jason Rodgers frente a Ángel Heredia, así que los Tigres están ganando ocho a tres cuando vamos a la última oportunidad del conjunto de los Toros del Este. Vamos a ver la actuación de Jairo Asensio. Rodgers conectó su primer cuadrangular de la temporada por encima de la pared del Bosque Izquierdo ante los lanzamientos de Ángel Heredia, luego de dos outs, revolcando a Marco Hernández, Roman Quinn y a Dismendi Alcántara en la novena entrada en las que los Tigres anotaron cinco carreras. El partido llegó empatado a tres al noveno cuando Mel Rojas y Ray Meliriano abrieron con Hitz luego de un out. Rojas anotó la del desempate con un rodado a segunda base de Marco Hernández. Roman Quinn se embasó por Hitz y a Dismendi Alcántara recibió un boleto para llenar las bases y prepararle la mesa a Rodgers. Los bengalíes regresaron a su casa grande de la Insanchela Fé en su primer juego dominical como dueños del patio. La tercera victoria azul en línea llegó del bate de otro cuadrangular cuando Roman Quinn sacó la pelota del parque y Héctor Noisy contuvo la oposición para la tercera victoria seguida este domingo cuando los Tigres del Licei vencieron tres carreras por una a los Leones del Escogido. Ese bateador rompió la rutina con un hit, hazlo tú también, Tomá Peixi. Patazo descomunal, pero descomunal, descomunal. Este muchacho que no se caracteriza por ser un bateador de poder, es un bateador rápido, un bateador de línea entre dos. Ahora sacó lo que se llama un callo, él está sorprendido porque la bola se midieron los batazos. Este recorrido, mirenlo ahí a Roman Quinn. Ahí está el swing, miren, una pelota desde abajo. Un eslogan. El señor, tres carreras por una está ganando ahora el equipo de los Tigres del Liceo. Héctor Noisy trabajó en cinco entradas y dos tercios con cinco hits, una carrera limpia, mientras que Jairo Asensio, quien salvó el juego, en una entrada ponchó a uno. Jairo Asensio, con ese salvamento, empata con James C. Brazován y Víctor Marte en el puesto número ocho con 18 rescates en el encasillado de por vida de la franquicia de los Tigres del Liceo. Este, además, fue su rescate número 53 en la liga dominicana para colocarse en quinto puesto de los bomberos detrás de Julio Mañón, con 66, José Vargas, con 68, Darío Veras, con 77 y Arturo Peña, con 88. La liga dominicana descansa este lunes para reanudar las acciones el martes cuando los Tigres reciban a los gigantes del Cibao a partir de las siete y media de la noche en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. Hasta la próxima.